Eres todo lo que pido Mi regalo favorito Ni oro ni plata podrán superar Tus ojos, tus besos, tu forma de amar Desde los reyes hasta navidad Al lado del árbol te espero Eres todo lo que pido Mi regalo favorito Solo tú Lo que siempre yo quiero Tú, labios de cabello Tú, desde enero a diciembre Tú, solo tú Tú, eres todo lo que pido Tú, mi regalo favorito Ni oro ni plata podrán superar Tus ojos, tus besos, tu forma de amar Desde los reyes hasta navidad Al lado del árbol te espero Tú, tú, eres todo lo que pido Tú, mi regalo favorito No matter what time you hear this I need everybody to be better than me I need everybody Un, 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 un. ¡Vamos! ¡Eres todo lo que pido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres todo lo que pido! ¡Escucha! Me haces mucha falta Como el cielo al agua Como la maría Me hace falta el agua